Tratan de dominar nuestras culturas. ¿Cómo tratan de dominar y someter nuestras culturas? Bueno, a través de varios movimientos. Movimientos tácticos, vamos a decir así. O mejor dicho, estratégicos. Colonización de las universidades. Lo que esta gente trata de hacer primero que nada es dominar nuestros espacios universitarios. Y eso es muy simple. Porque las universidades de Hispanoamérica están en una posición de subordinación respecto de universidades del sistema internacional. Por otro lado, hay control estatal de las universidades. Las universidades generalmente se tienen que someter a auditorías estatales, a currículas estatales. Hay estados que tienen sus propias universidades. Y vamos a ver a lo largo de esta charla que nuestros estados están totalmente atravesados por esta agenda. Están siendo controlados por esta agenda. Entonces, como son controlados por esta agenda, luego bajan un contenido específico de esas universidades. Quien controla un sistema universitario. O sea, un conjunto de universidades en una sociedad. Lo que está controlando es nada menos que la fábrica de cultura de esa sociedad. Y eso es un poder simbólico enorme. Es la posibilidad de dominar la mente de las personas. Hay profesores en toda Hispanoamérica perdiendo sus trabajos simplemente porque se oponen a las agendas que acabamos de ver. Entonces, acá hay un, digamos, hay un sistema muy perverso que es premiar. Es el palo o la zanahoria, ¿no? Así se dice en Argentina, no sé si conocen el dicho. El palo o la zanahoria. O sea, querés meterte contra esta agenda, vas a recibir un palazo. Querés apoyar esta agenda y ser un soldadito de esta agenda, bueno, vas a recibir tu zanahoria, ¿no? Es decir, vas a tener tu beca, tu promoción, tu cátedra, tu libro financiado, tus conferencias, tus talleres, tu reconocimiento público. Y parte de ese financiamiento no solamente es estatal, sino que también es internacional. Hay organismos y hay ONGs internacionales poniendo dinero en nuestras universidades para que nuestras universidades se subordinen a ciertas agendas, a ciertas temáticas. Esta es una captura de pantalla de la página Open Society Foundations en sus reportes financieros. En los últimos 30 años, esta fundación, solo esta fundación, ha puesto alrededor de 17 mil millones de dólares. Repito, 17 mil millones de dólares. Puntualmente serían 16 mil 800 millones de dólares. 16 mil 800 millones de dólares. Bueno, ¿en qué lo han puesto? Bueno, ellos mismos te lo dicen, pero ahí está Educación Superior, está recibiendo mucho dinero para, bueno, que las universidades respondan a una agenda. Ese es el punto, ¿no? Y ustedes, a ver, acá tenemos información de Guatemala. Por ejemplo, se suelen financiar think tanks que después se vinculan con universidades, como es el caso del centro de estudios para la equidad y gobernanza de los sistemas de salud. Fíjense, ¿en qué temas están? En práctica democrática, reforma de la justicia y salud y derechos. Salud y derechos. ¿No? Entonces, digo, no solamente esto está pasando en México, esto está pasando también en Guatemala.